ah hola amigos qué tal bienvenidos a un nuevo videito para el canal esta vez de digo bienvenidos a un nuevo videito para el canal esta vez era amiguitos qué tal bienvenidos a un nuevo videito para el canal esta vez de nefast y muchos cuantos de año 2012 no creo usted ya que estamos aquí de noche no está en cena así que se cueste en bueno estamos aquí de noche en la cruz tenemos aquí probando y tenemos aquí al ford en grosería que se puede doblar ahí y ahí se puede lograr padre para hecha y acá que se puede andar y por última vez tener que apretar abg totalmente y se sale vueltamente y tenemos aquí a las nuevas especies acabo de ver cómo sería que estamos aquí con un ford en grosería el ford es el mejor y te puede chocar a sus amigos y puede chocarle a sus policías en este acabo de ver una policía también te rodándose por el circuito de que estaba por allá y porque estaba la policía por ahí y por última vez no soy un auto cualquiera es bueno y no tengo ni idea de por qué no sabía o no la cámara se ve así y por última vez la cámara se puede decir así con un auto épico como estaría la cámara épica hasta que se cuesta este bueno no tengo ni idea de esta semana vamos a conducir con un ford 150 raptor no creo que le gustaría no sé si el título es porque él el título es el ford 150 porque el ford 150 raptor se viene de carrera hasta que se ponen este bueno no sé no como sería que ford totalmente es de carrera la verdad no tengo ni idea de por qué no sabía o no el 4x4 así que se ponen este estamos aquí con la camioneta de grosería que se hizo azul qué pasó policía policía bueno amigos este vamos a chocar a todos así partidos vamos con el ford me lo gustaría es bueno este ya se está haciendo de noche no se está haciendo de día la verdad no tengo ni idea de por qué no sabía o no puedo chocar a la policía muy rápido y por bueno amigos no se chocó nada perdón por las disculpas vamos a intentarlo parar vamos a pararlo ya sé porque la policía los pies porque no es pie de la policía están espiando a mí pero me espía a mí esto es de muerte en bueno no sé qué haría eso pero ese ese esa policía portamente le voy a chocar y portaba 3 se va re fácil y va a llevar fácil chocar lo íbamos a chocar lo desde allá chocamos chocamos la policía es re fácil no es el simple este se puede resaltar rampa ya demasiado y vamos a chocar lo y para bueno amigos este camión de esta esta camioneta portamente es re demasiado pero este fort portamente es re demasiado así que se muere este bien bueno este fort portamente no es el mejor porque porque es el más lento de la tierra este es lento la verdad no tiene ni idea porque no sabía o no con esta camioneta portamente que va re lento bueno este va re lento esa camioneta esta camioneta estaba re lento ya y por última vez es lo que les decía que a todos ustedes han hecho nosotros como sería que una camioneta portamente estaba re lento bueno amigos este en bueno ahorita está haciendo de día ya y por última vez acá hay una pista acá hay una pista dice se podemos ir así es en bueno vamos a ajuste estación artigo vamos a escuchar el sonido de la camioneta en vamos a escuchar un sonido con en 30 por ciento y vamos a escucharlo aquí va miren esto la cometa force 150 raptor porque si viene esto vamos a intentar lo vamos a hacer otra vez bueno amigos el force en 150 raptor no tiene mente no parece de carrera pero parece de 4 con 4 antes de un buen este es el fort portamente estaba de 4 por 4 estamos aquí de regreso a mi force 15 más fuente que ya está arreglado últimamente estamos aquí de regreso a nuestros mismos fuentes y cantas estudio 8 de record y ya llegará en unos minutitos así que se ponen este no pudimos este instalar cantos estudios 7 porque porque éste estaba no es porque 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 no pudo instalar porque no me puedo instalar antes de ponerse vamos con sonido de acción artigos vamos a manejar con sonido y vamos también te a la carretera de acción artigo vamos a escuchar con sonido ahora no sé cómo se significaba no sé cómo significaba antes no sé cómo se maneja lo ve es que se pone este el force 150 raptor prácticamente es val relento así que simplemente vamos a bajar el sonido vamos a bajar el sonido negro estaría en 10 100 0 por ciento porque no me vamos a escuchar música está así partido vamos a escuchar música la música es la música de verdad es que se ponen este vamos a bajar el sonido vamos a apagar el sonido de acción artigo y vamos también te a buscarles es que se ponen este vamos al directo y acá hay una estrella obviamente vamos a ir toda acción artigo vámonos a directo vamos a una carrera de acción artigo y que carreras serán todo jugar es en serio a qué importa descuido vamos a la progresidad todo ha sido artigo stop market crash oa que muchas eventes de estirar mi chasis no está y tenemos aquí al nuevo tenemos aquí al nuevo nuevo nueva nueva carrera es jet to the chopper taseo artido este ya está todo re viejo ya stock market crash esto va a ser re difícil bueno amigos este acá tiene probabilidad y el que llegarás al primero tiene que llegar hasta 3 por 3 y cuando llegues al primero o tenerás el inicio de un intro así que se pone este vamos a fijar destino por última vez que estamos aquí siguiendo de otra temporada se se pone este de vamos al directo pero ha sido artido y vamos a caer en estos vídeos la verdad no tengo ni idea de por qué no sabía o no estamos aquí manejando en otra escena y no tengo ni idea de por qué no sabía o no estaba manejando en un fs 50 50 que le gustaría antes que se pone este bueno ahora ya está saliendo de día no sé qué le pasa este tipo y puedo chocar a esos autos que yo soy muy grandote la verdad este forma también te es es muy grandote es que con este es muy grande y verdad pocho a esta camión mira esa camión porque realmente que es muy grande es muy grandote y ese auto a mí me estoy esperé 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 vamos para un poco para chachi menos nos equivocamos de la ruta a ver con permiso compadres no maldito camión de debate es sencillo me chocó muy fuerte me chocó muy fuerte ahora se me rompió mejor se me rompió el vidrio no puede ser se me propió mi vídeo maldito maldito camión de debate sencillo hay un cambio muy grandote unidos mío es un camión tan grandote y le voy a chocar a los autos que estaba re fácil ya por qué estoy grande todo ahora lo voy a matar la camión muy grandote y le voy a chocar a los autos que es muy fácil y y el camión del camión es muy grandote ser por fin la conozca se me rompió acá como pueden ver ahí se me rompió no creo estaría bueno acá se me rompió se me rompió mí 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 mis cosas que se me rompió todo bueno amigos este sólo de para el vídeo últimamente porque alejo está siguiendo el vídeo así que se puede no lo tendré que cancelarlo pero no hay que cancelar el vídeo por ti va a veces este vídeo porque también te lo pare en otra encena y por ti va a mensal o para el vídeo y por ti más veces espero que ha gustado el vídeo y no olvides suscribirse a mi canal para ver más vídeos y no olviden darle like en este vídeo y no olviden compartir tus amigos para ver más vídeos de nefos tenemos cuantos cuantos del año 2012 así que se pone este y me olvide jugar en estos primos cuantos no no el juego de nefos pit by back así que se vuelve a preguntar al vídeo y habrá una nueva música de estas cosas buenas de bueno le dijo una nueva música y bueno amigos y espero que os gustaba el vídeo nos vemos en otro vídeo y no olvides suscribirse mi canal y espero que os gustaba el vídeo no vemos en otro vídeo de nefos vivimos cuantos del año 2012 para el otro vídeo y el nos vemos en otro vídeo hasta luego